El despido de Fernando Tati por parte de las Estrellas ha generado mucha polémica en el béisbol. Fernando Tati junto con su equipo le dio la corona a las Estrellas en más de 50 años sin ganar y en menos de un año lo despiden. Al parecer la decisión que tomaron las Estrellas no fue la mejor que hayan hecho, pues este tema se ha vuelto viral en todo el béisbol. Ya son varios peloteros de MLB que han mostrado su enojo con los ejecutivos verdes. Incluso han pedido cambios a cualquiera de los otros cinco equipos de la liga dominicana. Como era de esperarse, el primer pelotero en rebelarse fue Fernando Tati Jr., hijo del dirigente de pedido. También jugadores como Edwin Encarnación, Vladimir Guerrero Jr., también Miguel Sanó ante Salita de los Mellizos de Minnesota pidió a las Estrellas que los cambien de equipo después del trato al Sr. Tatis. Miguel Sanó dijo lo siguiente en su cuenta de Instagram. Yo en este momento estoy fuera del país y no he escrito nada en mi Instagram desde que terminó la temporada de la MLB, pero tengo que escribir sobre esta noticia que acabo de ver porque estoy muy decepcionado con lo que le han hecho a mi papá, Sr. Tatis. Un equipo que no ha ganado en más de 50 años un campeonato y con Dios y Tatis en su primer año pudimos lograr esa alegría a mi pueblo San Pedro de Macorís. Increíble, pero yo jamás pisaré el player Tetelo Valga con uniforme o más para apoyar al equipo. Me pueden cambiar o y mi anillo me lo mandan a mi casa. Esas fueron las palabras del enojo de Miguel Sanó con las Estrellas Orientales. También Fernando Tati Jr. dijo lo siguiente en su cuenta de Instagram. Y tan fácil es olvidar 51 años. Gracias a la gerencia Mayen y a mi compañero de equipo y a los fanáticos de las Estrellas Orientales se despide la dinastía Tati. Me pueden cambiar. Esas fueron las palabras con un dolor en su corazón de Fernando Tatis. También Vladimir Guerrero Jr. expresó su disgusto vía íntegra y dijo lo siguiente. De los seis equipos que hablan en República Dominicana, este era un equipo que yo le tenía respeto. 51 años sin ganar y este hombre lleva el campeonato a San Pedro y lo sacan así. Desde ahora no tienen ni respeto, dijo Vladimir Guerrero Jr. También Edwin en ganación de 36 años de edad, aunque no juega en la pelota invernal desde 2011, pertenece a las Águilas Ibaeñas y no descarta jugar este invierno, por lo que invitó a Fernando Tati Jr. a vestirse del equipo emplumado para jugar juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!